Ya arrancan con la velocidad con el móvil flash de TV Cable Y Espinia toma la delantera Ha sacado un cuerpo de ventaja Ana María a su costado Cocu Luego está Copacabana, cuatro cuerpos en la puntera Y el último lugar por unanimidad Faltan todavía 850 Espinia un cuerpo de ventaja Cocu A cuerpo mío Ana María A cuatro Copacabana A diez por unanimidad Espinia delante un cuerpo y medio de ventaja Segunda Ana María Tercero Cocu acercándose a Copacabana Dos cuerpos en la puntera Por unanimidad corre a 8 Espinia delante Segunda Ana María Tercera Cocu con Copacabana Van a girar la última curva Espinia Por fuera Ana María con Copacabana En el centro Cocu Espinia Copacabana por fuera de un terminal Copacabana adelante Segunda está Cocu De Sino María Copacabana adelante Segunda Cocu De Sino María Copacabana Cocu De Sino María Por unanimidad Espinia Gracias.